El FC Barcelona, ya clasificado, cayó a 1-2 ante el Ajax en Amsterdam en el grupo H de la Liga de Campeones de Europa, por lo que los puestos de la llave se decidirán en la última fecha. Por su parte, el AC Milan goleó 3-0 al Celtic en Glasgow y es escolta con ocho unidades, una menos que los holandeses. Tulani Cerero al minuto 19 y Dani Housen al 41 anotaron para el Ajax. Para el Barça descontó de penalti Xavi Hernández al minuto 49. El Real Madrid juega este miércoles como local y sin el lesionado Cristiano Ronaldo contra el Galatasaray de Turquía por el grupo B del certamen europeo.